Pero también les queremos comentar que tras el llamado realizado el fin de semana por la Iglesia Católica sobre la necesidad de que las principales fuerzas políticas del país retornen al diálogo, los partidos políticos reaccionaron. La oposición sigue firme en su postura de no volver a las mesas mientras no exista un compromiso por parte de las autoridades de gobierno. El Salvador se mantiene estancado en el tema fiscal, esto debido a las diferencias entre el gobierno y la oposición que obligaron a pausar los diálogos que servirían para solventar la problemática. El freno en las negociaciones despertó los llamados de atención a la clase política por parte de la Iglesia y la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mainz, a lo que los diputados del tricolor responden que sí están dispuestos a ayudar a salir de la crisis siempre y cuando el Ejecutivo cumpla sus obligaciones. Y que nos presente un cronograma de cumplimiento, porque recordémonos, en diciembre se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal y esa Ley de Responsabilidad Fiscal tiene límites que hay que cumplir y los tenía que haber comenzado a cumplir a partir de la ejecución de este ejercicio que estamos actualmente, del 2017, y en el presupuesto no ha sido reflejado. Entonces lo que tiene que hacer es comenzar a cumplir y lo que no pueden cumplir, porque entregó un cronograma de cuándo se va a cumplir. El FMLN dejó entrever que las acciones de su rival político responden a intereses electorales y señalan que el tema que más urge al país es el de las pensiones. Que le pongan las actitudes egoístas, mezquinas, y que regresen a hacer sus planteamientos, como hoy tenemos más de seis meses de estar discutiendo una solución que ya está en la mesa, pero no se acuerda, eso lo que hace es que en algún momento ya no va a ser problema de liquidez, sino que va a ser un problema de pago fundamental, de solvencia, y eso nos va a castigar a todos. La tercera fuerza parlamentaria, Gana, añadió que en este conflicto político, ARENA y el FMLN tienen que ceder por el bien del país. Hoy otros sectores, y que no es de la política nacional, lo están haciendo y esperamos que ARENA reflexione y por supuesto que el FMLN también tiene que ceder en algunas posiciones que ARENA lo solicite. Pero sí le queremos decir que pueden tener diferencias de opiniones internas, pero el país no puede estar dividido así por así. Lo cierto es que los partidos políticos tienen que acelerar el paso para trabajar bajo la sombra de la baja calificación que tiene el país ante organismos financieros internacionales. Esto sumado a la falta de dinero para cancelar las pensiones a los cotizantes. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batras.